En este oficio me enseñó el compañero Emilio, más conocido por Espurio. Es el maestro que me ha impartido todo lo que yo sé de esto. Gracias a él, actualmente soy puntista. Deja llamártelo. ¡Vengan acá! Esto es un trabajo difícil, pero es un trabajo muy bonito. Cuando la persona empieza, empezamos con mi vida y con el temor a varias cosas, como que se disuelva un tacho o algo parecido porque tiene que jugar mucho celebro a la persona aquí. Cuando le vas cogiendo la rutina o sobre todo te vas adaptando a este trabajo, verás que es un trabajo muy bonito. Porque de algo tan pequeño sale el grano grande que sale al mercado, que se ve el esfuerzo tuyo. Yo soy una persona que le pongo mucho amor a mi trabajo, así sea, porque yo vine, yo empecé a trabajar hace muchos años, cuando tenía 19 años en agricultura. De ahí he hecho de todo, desde cortar caña hasta guataquear, chapear de todo. Me incorporé a trabajar aquí y ya te digo, ya le pongo a lo que hago, le pongo tanto amor que a mí me llega a pasionar los trabajos que yo hago. Y este me gusta mucho. Casi siempre almuerzo a casa de mi madre. Porque soy media complicadita de problemas digestivos y ella trata de acomodarme lo que a mí me gusta para que yo pueda echar las 12 horas aquí. Veo lo bonito que es, lo complicado al mismo tiempo. Pero bueno, me he enamorado de él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!